La pregunta del millón es, ¿el cuerpo de Diego está donde dicen que está? En el Jardín de Paz de Villavista, ¿el cadáver o parte del cadáver de Diego Maradona está bajo tierra donde dicen que están? Eso es lo... No hay nada. Esto es exclusivo de la lápida. No hay nada. No hay, salvo pasto, no hay nada. Ah, pero no sabemos si en ese pasto realmente está el cuerpo de Diego o no, porque no está la lápida tampoco. Está como abandonado aparte, porque si estaba la lápida... A ver, y si vos sos alguien que quiere a Diego y le querés llevar una vela, le querés llevar una flor, ¿dónde la depositás? Porque ahora va a tener un mausoleo detrás de la casa rosada. ¿Tu tío está en Benavides? Sí. Pensaste en la respuesta. Sí, la pensé después de ver esto. Es medio raro. No hay custodia policial. Esto es concreto. No hay un elemento de seguridad. No hay más patrulleros. No hay más control. Cualquiera puede entrar. Y la mejor prueba justamente es el material que logró secreto de verdadero en el cementerio de Villavista. Sacaron la cámara de seguridad que vigilaba la tumba. Estaba frente a la lápida. Donde aparece en la lápida Doña Tota, Chitoro, Don Diego y Diego Armando Maradona. No hay rastos de homenajes ni flores. Un poco lo que estábamos diciendo recién. En la época que estaba la lápida, vemos en la cabecera los ramos de flores y las dedicatorias. Chino, ¿vos tenés dudas con respecto a dónde está el cuerpo de Diego? Yo no tenía dudas. Ahora veo esto y sí me genera dudas. No hay cámara. ¿Dónde está la cámara que está? No hay cámara. Si está ahí, ¿por qué no hay lápida? Si está ahí, ¿por qué retiraron la cámara de seguridad que enfocaba al lugar donde Diego Maradona tendría que estar en compañía de sus padres, Doña Tota y Don Diego? Que fue el deseo en vida de Diego Maradona que lo repitió hasta el cansancio y que me lo dijo a mí en persona, en un pelo a pelo, donde ese día que nos juntamos me dijo no quiero vivir más. ¿Por qué explicaron eso? Sí, y lo que dicen en el cementerio es que la lápida se pone y se saca todo el tiempo. ¿Por qué? No lo dejan durante la noche porque viste que hay muchos robos en lápida y obviamente entrar y llevarse las lápidas de Maradona es... Sí, pero la custodia policial que estaba antes ahora ya no está. Ya no está, no están las cámaras, viste, han dejado... El portón antes estaba con candado, ahora lo sacaron. Estás en el 7.